Hay que bailar de cartoncito, mijo, dice... Desde el momento en que mis hijos te miraron Me penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han orado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día que me encuentras presente Si me quisieras hasta lo imposible haría Desde feliz se sienta que venga la muerte Quiero decirte que tengo mucho despejo Tal vez por eso tú danías a quererme Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Echale! ¡Ay, mamis! ¡Y ensale a maricita! ¡Ay, mamis! ¡Ay, mamis! Si tú pensaras de todo lo que te digo Tú entenderías todo y quitarle al consiento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Puesto a olvidarte solamente que estoy muerto Mira, granita, yo te canto apasionado Para que te empaló Para que te empaló Mi mejor alma siente yo De tu belleza yo me siento enamorado Soy el clavo de tu majestuamente Soy el clavo de tu majestuamente Ya me despide la flor de mis colores Casi te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, melemita A ver pues seguimos, seguimos avanzando con más temitas Y arremáquenla, arremáquenla pariente Y échale primo, ahí para los compas de Santa Cruz que se dejaron venir por acá ¡Seguro! Vamos a seguir continuando por ahí Apapáchala prima, apapáchala Esas rancheras famosas Abajo los crepes de Junior, carajo ¡Échale primo Chay! ¡Casi suena la guitarrona! ¡Vamos! 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 Puro plebe Junior compadre ¿Por qué te vas a vivir? Y si yo también de ti estoy enamorado ¡Vamos! 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 Quiero saber también del amor que te di cuando te lo has dejado Porque a decir de verdad yo ya no puedo estar en un día más ya solo Si tú nada te empieza tal vez te va a matar Tu me dejaste solo No me dejaste solo Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida Regresa por el favor, es calmar el dolor que dejó tu partida Porque a decir de verdad yo ya no puedo estar y yo ni a marcha solo Si tú no te empezaste a ver se va a matar porque me dejaste solo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por el favor, es calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por el favor, es calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por el favor, es calmar el dolor que dejó tu partida